No hay ninguna VPN con mayor publicidad que NordVPN y Surfshark. Estas dos han estado haciendo olas durante años y finalmente es el momento de hacer una comparación exhaustiva de Surfshark vs. NordVPN 2022. Así es, estoy aquí para traerte la comparativa NordVPN vs. Surfshark 2022 llena de hechos, pruebas y observaciones con una pizca de mi opinión personal. Una buena VPN es necesaria para mantener el anonimato y la protección, a la vez que se obtiene la capacidad de evitar los geobloqueos y mucho más. Pero la cualidad esencial de cada VPN es proporcionar seguridad y privacidad. La comparación entre NordVPN 2022 y Surfshark comienza con un empate en el cifrado. Ambos se basan en Chacha20 para los protocolos NordLinux y WireGuard y AES-256 para OpenVPN. Estos algoritmos descifrados son extremadamente seguros y se consideran imposibles de romper. Y aunque ambos VPN trabajan utilizando servidores de solo RAM, NordVPN fue la primera en implementarlos y Surfshark le siguió. Pero no creo que sea un gran problema. Después de todo, ambas VPN utilizan estos servidores para evitar el registro de los datos del usuario. Tengo que decir que era un poco escéptico sobre el reciente traslado de Surfshark a los Países Bajos, un país con 14 ojos. ¿Es seguro Surfshark allí? Y lo más importante, ¿están seguros tus datos? Bueno, me preocupaba por nada. Los Países Bajos no tienen leyes de retención de datos y la política de no registro de Surfshark es hermética. NordVPN ni siquiera me dio una razón para preocuparme. Tiene una fuerte política de no registros y una jurisdicción de Panamá que respeta la privacidad. Además, su política de no locks ha sido auditada de forma independiente. En múltiples ocasiones, lo que demuestra su legitimidad. Es el mejor servicio de VPN en términos de privacidad. Y aunque Surfshark también ha superado las auditorías de seguridad, Estas abarcaron menos elementos del servicio, analizando sobre todo sus extensiones de navegador, aplicaciones móviles e infraestructuras de servidores. Sin embargo, estas auditorías siguen confirmando la alta calidad de la seguridad y la privacidad de Surfshark. Podría decirse que la comparación más acalorada entre Surfshark y NordVPN tiene que ver con las características de seguridad. Algunos de ellos son similares entre los proveedores. El Kill Switch, diseñado para evitar fugas de IP durante la inestabilidad de Internet, es en mi opinión inestimable. Y ambas VPN lo tienen. Una función anti-anuncios y contra el malware muy buena se llama CyberSec y NordVPN y CleanWeb en Surfshark. Ambas son eficaces para eliminar los anuncios en línea. E incluso lograron encontrar uno o dos sitios web infectados con malware y bloquear el acceso a ellos. Probando la función de Tunnel Dividido, no he encontrado ninguna diferencia entre la versión de NordVPN y el Bypasser de Surfshark. Hay una ligera similitud en los servidores especializados que ofrecen estas VPN. Surfshark tiene servidores multi-hub, esencialmente encadenados, dos servidores juntos. NordVPN tiene servidores VPN dobles similares, pero también ofrece servidores Tor sobre VPN, utilizando nodos Tor para una seguridad adicional. Si te enfrentas a menudo a restricciones gubernamentales o institucionales, NordVPN tiene servidores sigilosos para saltárselas. En cambio, Surfshark utiliza el modo No Borders, que se activa automáticamente si Surfshark detecta una red restringida. Sin embargo, Surfshark ahora también ofrece un conjunto de aplicaciones de ciberseguridad llamadas Surfshark One, que incluye una herramienta de búsqueda segura, un monitor de la dark web e incluso un antivirus. El único inconveniente de esta adición es que tiene un precio aparte. Personalmente, incluso al observar NordVPN vs Surfshark tan de cerca, no veo diferencias significativas entre los dos. NordVPN tiene una ligera ventaja en términos de características y se sometió a auditorías más exhaustivas. Sin embargo, Surfshark no es peor en materia de seguridad, solo ligeramente diferente. Creo que ambas merecen competir por el puesto de mejor VPN 2022 en términos de seguridad. La pregunta es, ¿pueden protegerte lo suficientemente rápido? Es difícil decir con rotundidad cuál tiene mejor rendimiento y estabilidad. Ambos VPNs utilizan protocolos modernos. Surfshark tiene WireGuard y NordVPN desarrolló NordLinux basado en WireGuard. Incluso en términos de servidores, ambos tienen suficientes servidores para proporcionar una conexión fiable y rápida. Pero en mi opinión, es difícil decirlo con seguridad sin una prueba de velocidad extensa. Así que he realizado la prueba de velocidad de NordVPN vs Surfshark VPN en los servidores de diferentes lugares. Y aquí están los resultados. Como puedes ver, hay una ligera diferencia entre las velocidades de NordVPN y Surfshark. En comparación con la línea de base, NordVPN ve una caída media del 14% en la velocidad de descarga y alrededor del 54% en la velocidad de subida. Sorprendentemente, la prueba de velocidad de Surfshark muestra que es ligeramente más rápida. Según esos resultados, con un 12% de caída de velocidad de descarga y un 43% de caída de velocidad de subida. A decir verdad, he visto que la gente se pregunta, ¿por qué no obtengo las mismas velocidades? Bueno, ya que su línea de base depende del ISP que está utilizando y hay un factor de distancia al servidor y la carga del servidor. Así que tus números pueden ser diferentes, pero el porcentaje de caída de velocidad está casi garantizado que es casi el mismo que el mío. Si la seguridad, la privacidad y el rendimiento son factores decisivos para ti, puedes utilizar los enlaces de la descripción ahora mismo para conseguir el mejor servicio VPN propio o con un descuento. Si no, tengo más cosas que cubrir en esta comparación de Surfshark vs. NordVPN 2022. Por ejemplo, las aplicaciones y la versatilidad. La mejor VPN será útil no solo en los PC. Y con NordVPN y Surfshark pude trabajar en Windows, Mac, Linux, iOS y dispositivos Android. Aunque NordVPN permite hasta 100 conexiones simultáneas, creo que Surfshark es mucho mejor ya que no tiene ningún tipo de límite. He utilizado ambas aplicaciones en las principales plataformas y esto es lo que tengo que decir. Surfshark utiliza menos espacio y lo hace mejor. La interfaz de usuario está menos desordenada y es lo suficientemente sencilla como para ser útil para los nuevos usuarios. Y no es odiosamente simple para los experimentados. La aplicación de escritorio de NordVPN es un poco más detallada y a veces menos transparente. Es bastante difícil encontrar el botón atrás en el menú de configuración y en general la interfaz de usuario de la aplicación es un poco más voluminosa que la de Surfshark. Definitivamente puede ser un poco confuso para los principiantes, aunque no tuve problemas para navegar por las aplicaciones y si tienes un poco de experiencia en VPN, tampoco los tendrás. NordVPN tiene buenas aplicaciones móviles, aunque la aplicación de Android tiene todas las características y la aplicación de iOS no tiene tonel dividido. Esto se equilibra un poco. Las aplicaciones móviles de Surfshark se enfrentan a un problema similar. No hay bypasser en iOS, pero la aplicación de Android también tiene una función única de suplantación de GPS que la mayoría de los proveedores no ofrecen. En general, si eres un principiante y valoras la simplicidad, la aplicación de Surfshark es mejor para ti, pero los usuarios experimentados obtendrán más valor con las aplicaciones de NordVPN. Desde que Netflix decidió ser más estricto con las VPN, tampoco todos los proveedores ofrecen una forma de acceder a este servicio. Incluso los que prometen acceso a Netflix a veces no lo consiguen. Ahora, ¿es NordVPN buena para Netflix? La experiencia de 2022 hasta ahora muestra que acceder a todas las bibliotecas populares de Netflix no es un reto para NordVPN. También puedo decir lo mismo de otras plataformas. Dicho esto, tampoco he notado que Surfshark tenga problemas con estas restricciones. Sin embargo, he visto preguntas e informes preguntándose por qué Netflix no les funcionaba. La mayoría de las veces significa que Netflix ha prohibido una IP de VPN que estás usando actualmente. Reconectándote un par de veces, seguramente te cambiará a una dirección IP que no estaba en la lista negra de Netflix todavía. Ambos proveedores tienen también SmartDNS. Esta función de streaming te permite eludir los geobloqueos incluso en los SmartTV, que normalmente no admiten aplicaciones VPN. Durante mis pruebas para esta comparativa, NordVPN vs Surfshark, me di cuenta de que nunca había conseguido un rendimiento de streaming tan bueno con otras VPN. Estas dos son una de las mejores VPN para Netflix y el streaming en general, ahora mismo, nada menos. Sin embargo, cuando hablamos de torrents, NordVPN tiene algunas restricciones. No todos los servidores se pueden utilizar para P2P, de forma similar a Surfshark VPN. Si bien esto reduce la flexibilidad, sostengo que todavía pueden ser lo suficientemente buenos para el torrenting. Las velocidades son buenas y NordVPN tiene un Proxy Socks 5 para aumentar aún más el rendimiento. Aunque Surfshark no tiene un Proxy, tiene Bypasser para hacer más cómodo el torrent. Y las velocidades de WireGuard son más suficientes para tener un buen rendimiento durante las sesiones de torrents. He visto que la gente se queja de la baja velocidad de NordVPN para torrents, pero si estás utilizando NordLinux o WireGuard y una aplicación de torrents actualizada, no debería haber problemas aquí. NordVPN y Surfshark lo hacen bastante bien con el torrenting. Cuando se trata de la relación precio-valor, la diferencia entre NordVPN y Surfshark es evidente. A pesar de ofrecer cualidades y características muy similares, el precio de NordVPN es superior al de Surfshark en el plan más rentable. De hecho, la relación precio-valor de Surfshark VPN es demasiado buena para ser superada tan fácilmente. Sin embargo, no hay gran diferencia entre la prueba gratuita y la garantía de devolución de dinero. La prueba gratuita de NordVPN tiene que iniciarse en Android, pero puede utilizarse en cualquier plataforma después durante 7 días, igual que la prueba gratuita de Surfshark, excepto que puede iniciarse en Android, iOS y Mac OS. Ambas VPN también ofrecen una garantía de devolución del dinero de 30 días. He visto que la gente pregunta, ¿pero qué pasa si tengo una suscripción y quiero aprovechar el enlace de descuento? Bueno, si compras una suscripción cuando ya tienes una, se sumará a la actual, no se superpondrá. Así que, si quieres seguir usando la VPN, puedes comprarla con la mejor oferta que encuentres, sin esperar a que la suscripción caduque. En total, es difícil decir que una VPN prevalece fuertemente sobre la otra. Por una vez, no puedo responder si NordVPN es la mejor VPN de 2022, basándome únicamente en los resultados de las pruebas. Repasemos algunos de los puntos principales que vimos en esta comparación de VPN. NordVPN tiene una buena parte de los pros, en particular bastante mejor que Surfshark en la privacidad y un poco en la seguridad. Pero Surfshark es un poco menos restringido en el torrent y tiene una mejor relación calidad-precio, por lo que es difícil decir cuál se lleva el pastel. La diferencia es tan marginal que en la mayoría de las categorías de esta comparación entre Surfshark y NordVPN, creo que estas dos pueden usarse indistintamente. Pero yo recomendaría Surfshark si quieres tener la mejor oferta y NordVPN si estás dispuesto a pagar un poco más por tu privacidad. Espero que te haya gustado el video. Si quieres ver más comparaciones, dime cuál. Los comentarios están siempre abiertos para ti. Gracias por llegar hasta el final de video. Esto significa mucho para mí. Soy David de CyberNews y espero volver a verte pronto.